Cuidándonos uno al otro. Sentimientos fuertes. Cortesía de P.S.E.G. ¡Papi! ¡Papi, papi, 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 papi! ¿Qué te sucede, hijo? Elmo no puede dormir. ¿No te sientes muy bien? ¿Qué pasa? Elmo siente como si tuviera mariposas en su pancita. Elmo no quiere estar solo en su habitación. Oh, parece que tal vez tengas un poco de miedo. Sí. ¿Tiene algo que ver con la emergencia que sucedió hoy? Ajá. Ah, hijo, es normal sentir miedo después de lo que sucedió hoy. Los adultos pueden sentirse así también. ¿En serio? Claro. Sentimientos como el miedo, la tristeza o la confusión pueden ser difíciles. ¿Pero sabes qué ayuda? ¿Qué? Hablar de cómo te sientes con un adulto a quien ames y en quien confíes como lo estamos haciendo. Ah, sí. Eso ayuda. Y abrazar a tu juguete favorito como al Baby David. Ah. Elmo ya se está empezando a sentir un poquito mejor. Muy bien. Oh, ¿y sabes qué más ayuda? ¿Qué? Esto. Oh. Oh. Esto me gusta tan bien. Su niño puede consolarse si usted habla de lo que ha pasado. Para saber más, visite sesamestreet.org-emergencies. Emergencies. ¡Gracias! ¡Gracias!